El dominicano común que tiene que buscar la comida día a día no lo va a entender, pero lo que tenemos el conocimiento, la información y la posibilidad de saber lo que es la vulnerabilidad de un país, de una media isla, que ya no solamente ambientalmente estamos siendo vulnerables y en alto riesgo, fruto del nivel de la complicidad de la corrupción del sector privado empresarios y del sector político y militar de la República Dominicana. Así se expresa actualmente en Loma Miranda cuando tenemos un ministro que no quiere asumir la responsabilidad de esa autoridad que se llama el Presidente de la República, que observó la propuesta de ley de Parque Nacional Loma Miranda y se le asignó al Ministerio de la Defensa para que cuidaran Loma Miranda y más de 7 mil tareas fueron prendidas en Loma Miranda con una planificación previamente conocida por toda la comunidad y todavía hoy no hay una persona presa. Vino la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados a hacer una investigación. Vino la Procuraduría General de Medio Ambiente a hacer la investigación. Y entonces lo único fundamentalista que estamos presos en nuestras rejas somos los que defendemos con la verdad y con orgullo que Loma Miranda debe ser protegida. Independientemente que esté el Ejército Dominicano custodiando a Loma Miranda, aquí debemos seguir exigiendo nuestros derechos ambientales. porque no se justifica que todos los días se estén bajando camiones y caballos de maderas de Loma Miranda. No se justifica que todos los días en las narices y con la complicidad y la autorización de medio ambiente Loma Miranda siga siendo deforestada. Y aquí no estamos llamando a una poblada para coger las armas. Estamos llamando a la conciencia de las autoridades para qué toman las decisiones si no la van a cumplir. Y así pasa con Constanza. ¿Quiénes han deforestado a Constanza? Desde la llegada de Colón hasta la fecha sabemos quiénes han deforestado el país. Y no hay que ser ignorante ni tener la información en las manos porque lo estamos viendo cada vez que desaparece una ave, una especie, un arroyo, un río, un manantial. Por eso es una crisis que tenemos en República Dominicana y Leuterio Martínez nos avisora y nos dice 10 años tendremos un gran peligro de no tener agua. Ya pasamos una crisis del agua en el año 2015. 2014-2015. Entonces, este llamado a la conciencia y a la responsabilidad no es para ser pasivo, es para ser más activo. El décimo Congreso de Medio Ambiente de la Cooperativa Vega Real es un evento para concienciar, no para venir a comer, beberse un agua y salir para la casa o para el distrito y guardar el conocimiento. Repito, cada peso que la Cooperativa Vega Real está invirtiendo lo estamos haciendo para una multiplicación porque nos cuesta mucho a la Cooperativa Vega Real. Nos cuesta mucho al equipo gerencial producir un peso y garantizar que los pesos de cada socio se siga creciendo y se siga multiplicando. Primero, empieza en la casa. Tal vez los invitados especiales tendrán que oír estos discursos, pero empieza en la casa esa conciencia. Y yo estoy convencido de que el trabajo que haremos con la Comisión de Medio Ambiente en cada distrito será para crear los mecanismos de educación, de conciencia y de crear ciudadanos ecológicamente responsables y lograr que las cooperativas y la cooperativa, los distritos cooperativos, las instituciones, comunidades y especialmente las autoridades que llegan a los puestos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis meses para ser ricos solamente, como lo ha hecho el Ministerio de Medio Ambiente. Más de tres mil permisos para extraer materiales de los ríos y se estima que solamente con esos permisos más de dos mil quinientos millones de pesos ha dejado de percibir el Estado, pero se ha ido al bolsillo de unos empresarios, de unos políticos y unos militares. Pero estamos siendo cómplices de permitir que nos pasen por la cara con yipetas tintada, como es el caso del señor Alarcón, que es el viceministro que da permiso a diestra y siniestra, como es el caso de los recursos, el que maneja los recursos de agua y suelo. Y la academia nos dice a un técnico que por hacer un levantamiento le cerraron todas las puertas a nivel nacional por decir la verdad. Entonces somos nosotros los dominicanos los responsables de lo que está pasando en la República Dominicana. No es una simple autoridad. Por eso tenemos que crear, como dice el Santo Padre, ciudadanos ecológicamente responsables porque aquí vamos a vivir, aquí vamos a morir y qué le vamos a dejar a las próximas generaciones. Producir esos cambios con respecto a la grave situación por la que atraviesa la fuente de agua, la cuenca hidrográfica del Cibao Central, es una responsabilidad de todos. Los objetivos que perseguimos en este Congreso, y repito, no venimos aquí solamente a escuchar, que es lo más importante, escuchar ese gran esfuerzo, ese gran esfuerzo que van a hacer los expositores, pero es concienciar ese conocimiento, esa información, para tener más conciencia de nuestro papel como ciudadano ecológicamente responsable. ¿Qué objetivo perseguimos? Conocer la magnitud de la crisis del agua e identificar las causas de las perturbaciones de la fuente hídrica de la región del Cibao Central, que pone bajo riesgo la seguridad alimentaria y el desarrollo en todas sus vertientes. Mostrar que la eliminación de los bosques, y el agotamiento de los acuíferos tienen impacto negativo generalizado y demandan de la participación activa de la sociedad y el compromiso de los poderes públicos en la búsqueda de las soluciones a la problemática ambiental. Tenemos una crisis, tenemos un problema nacional, tenemos un problema con una población totalmente indefensa, sin el conocimiento, pero con la valentía. El pueblo dominicano sabe alzarse cuando la patria lo necesita. No importa que sea con un machete o con una piedra como lo hace a veces el padre Rogelio, pero tenemos la valentía y que no se puede seguir jugando. Ya pasamos unas elecciones, ya pasamos unas elecciones. Esa es la democracia. Imperfecta que tenemos, esa es la democracia. Pero somos nosotros los responsables de esa democracia. Pero también hoy tenemos que ser las responsables del Estado Social de Derecho Democrático y ya tenemos ese Estado Social de Derecho Democrático y tenemos en la Constitución de la República un derecho ambiental. Sencillamente exigir lo que dice la Constitución, sencillamente exigir lo que dicen las leyes. Por eso queremos ciudadanos responsables. Promover la cultura conservacionista, incluye, incluyente y compromisaria en el seno de la sociedad para detener el deterioro, invertir las rutas a la desertificación y emprender la vía hacia un desarrollo integral capaz de garantizar la calidad ambiental necesaria para alcanzar los mayores niveles de calidad de vida para todos los dominicanos. Por eso es importante que estos objetivos y este contenido ustedes lo tendrán en las manos, se lo podrán llevar a su casa y podrán tener las informaciones generales que se van a vertir aquí hoy para multiplicarla, pero asumiendo la responsabilidad como ciudadanos responsables. El mayor desafío que tiene por delante la región del Cibao Central de cara al presente y el futuro inmediato reside en el conocimiento cabal y profundo de las causas primarias y subyacentes de la actual crisis de agua por la que atraviesa atendiendo a las causas directas e indirectas que conducen a la desaparición de la cobertura boscosa y el agotamiento de los acuíferos y manantiales que alimentan y sostienen la fuente acuífera que garantizan la disponibilidad de la calidad y cantidad de agua que garantiza la producción de alimento, la salud y el bienestar social. La cooperativa Vega Real consciente de su misión y repito consciente de su misión todos conscientes de nuestra responsabilidad y nuestra misión y compromiso como parte de nuestra política integral inherente a la cooperativa Vega Real esto no es un invento esto es parte de la conciencia de la educación obligatoria de cada socio el que llega a la cooperativa y quiere ser socio tiene que convertirse en cooperativista no en un socio simple cualquiera eso puede ser cualquiera en una institución en un cooperativista y un cooperativista tiene valores principio por eso predicar valores y principios universales del cooperativismo y diferenciarnos de este maremoto de sociedad que no ha destruido todo es la gran labor del cooperativista por eso en ese sentido y como primera acción programática de la estrategia de integración y compromiso social ante la emergencia ambiental que nos plantea la actual crisis del agua en la región del Cibao Central han preparado para sus socios amigos han llegado y todos los habitantes de nuestra demarcación la celebración de este décimo congreso ambiental que habrá de sentar la base y el conocimiento de una verdadera cultura de amor y respeto por la naturaleza y sus expresiones que garantizan nuestra supervivencia hoy lo vamos a llenar lo vamos a alimentar ya lo hizo el padre Ramón Abreu con esa invocación con ese mensaje del Papa ya lo hizo el señor Victorino a una bienvenida vamos a escuchar con la paciencia y con el amor a estos expositores que nos traen una buena nueva de la crisis como enfrentarlo muchas gracias y que Dios los siga bendiciendo aplausos